Que ahí va a haber un problema, porque la canción no se puede llamar a la fe. Y hicieron esa ahí atrás que dice bellaca. Espero que eso no sea un problema. Y ahí colocamos a una chica bailando, como para evitar esa letra. Que ya ha hecho hace años, que empezó reggaetón en la calle. ¡Ah, papi! Es el TCEO. El de la eco está cabrón. Es una cabrona, no me gusta.